Ahí vamos. Hanley saca batazo de fly profundo para left field, la bola, atrás, 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 y se fue. Horrón de Hanley Ramírez, y el Licey aumenta su ventaja y gana ahora tres carreras por cero. Bueno, qué palo de Hanley Ramírez, señores. Desde que salió se sabía que estaba del otro lado. A pesar de la brisa que no favorece en la tarde de hoy a los bateadores derechos. Hanley lo pega bastante fuerte. Y el partido ahora tres por cero, las tres carreras producto de dos cuadrangulares de los Tigres.